Ricky, los cambios muy temprano en la Liga Nacional de Baloncesto como que me sorprende. Apenas tres jornadas y ya los leones comienzan a hacer movimientos buenos y malos. Sí, así es. Incluso también han habido otros cambios en la Liga Nacional de Baloncesto. Antes de llegar ahí, a esa parte que tú mencionas, el cambio entre leones y titanes, ¿qué le parece si observamos un poco el cambio que ha habido en el calendario del equipo de los indios de San Francisco? Algo que hemos conocido ya en las últimas horas, ahí vemos. No varía, Junior, el asunto de los partidos, con quién jugamos, quién viene, a quién visitamos, sino lo que varía en este caso es el horario. Recuerda que al principio Indios tenía todos sus partidos a las 7 de la noche, eso ha sido algo modificado, incluyendo el partido de hoy en Igüey, que será a las 9 de la noche. No, pero el de hoy era a las 9. Era a las 9. Los que van a variar para nosotros, sí, porque los partidos de aquel lado eran a las 9. Donde varía es en el partido, por ejemplo, del mes de agosto, los últimos dos mamés. La visita de metros y las titanes. Y otro que hay por ahí que será a las 9. Nosotros jugábamos siempre a las 7, como tú muy bien lo señalaste. Pero debemos revisar, Ricky, el calendario inicial. Yo lo tengo por ahí. ¿Cuál era la fecha que terminaba? Porque yo veo que ahora va a terminar el día 3, 5 de septiembre. ¿Cuál era la fecha que terminaba? Sí, era ese mismo día. 5 de septiembre. Entonces solamente son los dos partidos esos que van a jugar a las 9 de la noche. No creo que sea malo porque me parece justo que no todos los partidos sean a las 7 para que otros equipos también tengan la oportunidad de jugar temprano. Y viendo ese calendario, pues, 3 partidos en la casa que serán a las 9. Ricky, ¿sabes algo? Con metros, con titanes y con cañeros. ¿Sabes qué? Indios, de acuerdo a nuestro análisis. Por ejemplo, yo tengo una... Y he enfocado mi teoría, mi análisis en lo que estoy mirando en la cancha. Indios, metros, cañeros y leones. Entonces, 4 equipos que inicialmente me parecen que van a estar muy metidos en la clasificación. Pero está el equipo de Soles, que es el quinto equipo que veo para comenzar la temporada buscando un puesto. Ahora bien, de la manera que estoy mirando a Leones, no en el resultado de los últimos dos juegos, sino en la forma que están cambiando sus jugadores, como que me llega a pensar que ellos no están muy interesados en lo que en principio parecía una estructura creada para incluso competir por el campeonato. En esa ecuación inicial, mirando desde el punto de vista lógico, yo metía a los leones incluso hasta en una posible serie final. Y te lo puedo explicar. Yo sigo basando mi teoría en que Indios va a terminar en primer lugar. Yo estoy basando eso. Y por lo tanto, en un cuarto lugar, podríamos tener, así de sencillo, a un equipo de cañeros, ¿verdad? O a un equipo que posiblemente usted no me lo quiera creer. Metros. Cuarto. ¿Por qué? Porque Metros hoy está jugando de una manera espectacular, pero cuando no esté Eloy Vargas, ¿cómo podrá jugar Metros sin su mejor hombre grande? Es más, yo he dicho que es el mejor hombre grande de todo el torneo. Será un gran problema para ellos. Es una baja muy sensible, pero falta mucho para eso. Sin embargo, en el cruce, leones estaría enfrentando a cañeros en un segundo lugar. Yo soy de los que pensaba que con el equipo que ellos estaban estructurando, imagínate, vinieron aquí con un solo refuerzo que apenas jugó cinco minutos. Póngale dos refuerzos que sean decentes a ese equipo. Las cosas cambian mucho. Pero lo estoy mirando como que esos cambios, hay un cambio a la vega por Justin Satchel, por un jugador a ser nombrado más tarde. El último cambio que yo escuché por un jugador a ser nombrado más tarde fue en el 2012 con los gigantes del Cibao y nunca llegó el jugador. Nunca lo conocimos. Yo me acordé de eso también. Nunca llegó el jugador a ser nombrado más tarde. Cuando usted lo cambia por un jugador a ser nombrado más tarde, eso es mentira. Ustedes lo regalan. Oye, ¿qué dinero puede tener la vega para pagarle a quién? Fíjate de eso. En esta liga hay dinero para pagarle a nadie. Ahora usted me dice a mi indio, metro, que fácilmente se mete en la mano de los bolsillos, con un millón de pesos lo pagan. Pero, por favor. Yo estaba hablando de algo claro. Pero se ve más decente un jugador a ser nombrado más tarde que cuando la prensa pregunte quién es, cuando la prensa pregunte quién es el jugador al otro día. Bueno, hay que nombrar un jugador, uno que no está aquí, fulano, fulanito, se fue para allá. ¿Y cuánto fue eso? Nunca se dice. ¿Cuánto fue el dinero? ¿50, 100 mil? ¿Qué es yo? O sea, en poca palabra eso es una forma de embullar al fanático. No, no, al fanático no. Es una forma elegante de decir, a Justin lo hemos enviado a la vega. Ahora, si usted revisa en la transmisión del partido del domingo, mi compadre Tony García y quien le habla, yo decía, el jugador que está más perdido en toda la cancha se llama Justin Satchel. En el momento que lo vi, fue mi expresión, usted lo puede buscar. Usted, no que yo lo voy a traer aquí como para, no, no, porque yo no hago esa vaina. Yo no puedo traer cada vez que acierto en algo un video para que la gente lo vea, porque eso no es el objetivo. Pero fue mi comentario, porque conozco a Justin y sé que es un jugador mucho mejor de lo que estaba en la cancha. No está conforme. Está muy gordo también. Para jugar en la liga está muy pasado de peso. Y entiendo que todo eso le está afectando. Va a la vega, va a recibir más oportunidad y veremos a otro jugador, posiblemente después del tercer, cuarto partido, haciendo un buen trabajo. Ese cambio a la vega sale muy bien parado. Muy bien parado con un jugador de la posición 3 que puede hacer las cosas muy bien. Aunque dice que tiene 6 pies, 8 pulgadas. Eso es mentira. Justin Satchel no tiene 6 pies, 8 pulgadas. Yo me he dado cuenta que en esta liga se le pierde el respeto a la estatura de los jugadores. Que fulano tiene 6, 8, viene con 6, 5. O sea, estamos hablando de 3 pulgadas que no puede nadie confundirse. Pero Justin va a jugar mejor en la vega. Seguro. El otro cambio es el que más me sorprende. Porque es el primer día que tú pones a jugar a Pingüilín. ¿Ustedes saben quién es Pingüilín? Luis David Montero. En el quinteto. No hizo un mal trabajo. De hecho, fue el mejor partido de él en la temporada aquí contra los indios. Y al día siguiente ya está cambiado. Pero ese cambio, ese cambio, señor Riquelmi, a mí no me parece malo por parte de los leones. A mí me parece que los titanes están buscando conseguir una figura porque Luis David es una figura. Y los titanes enviaron a alguien que no quiere jugar con ellos porque en pocas palabras no tener a Kelvin Pérez ahí. Sí, pero Odón sí juega con ellos. Pero Kelvin Pérez, que es la gran figura de los dos, pasan a los leones. Son dos jugadores que van a jugar desde el principio. Posiblemente ya Kelvin esté en el camino para venir llegando a un acuerdo. Y es un buen jugador. Kelvin Pérez es el jugador de San Carlos, que es muy buen jugador ofensivo, que ya lo hemos visto en los torneos superiores del Distrito Nacional. Ese cambio le va a favorecer a los dos. Pero el otro, el otro no me diga que va a favorecer a los leones porque ni siquiera recibieron a nadie. Sí.